Ya que con nosotros se comunicaron vecinos de la Alcaldía Álvaro Obregón. Ellos denuncian que el cerro en el que están viviendo se está desgajando. Hacen un llamado urgente para evitar que suceda una tragedia. La tranquilidad con la que dicen vivían los vecinos del Callejón Tarango en la Alcaldía Álvaro Obregón desapareció luego del desgaste de este imponente cerro. Tengo 20 años viviendo aquí en la Colonia Las Águilas. El problema que tenemos es el deslave del bordo. Vinieron a ponernos ese talud que está atrás, pero tiene más de 25 años. Entonces no han venido a reforzarlo, mucho menos. Y cada vez que tiembla se va desgajando el cerro. Si pueden ver, aquí está, son pedazos, ya está hueco por dentro. Aseguran que la falta de atención por parte de la Alcaldía se suma a su preocupación. Ya tenemos un año solicitando el apoyo de la Alcaldía y de la alcaldesa en turno. Y dijo que sí le correspondía, pero que no había presupuesto. Así como sus supuestas soluciones. El plástico no puede detener ni la humedad y obviamente las toneladas de tierra que en este caso se pudieran venir encima de uno. Además, señalan que Protección Civil ya dictaminó zona de alto riesgo, pero desafortunadamente no todos tienen a dónde ir. Vino Protección Civil y nos dijo que ya no podíamos habitar en nuestras casas, no nos alcanza para volver a rentar. Sí, vivimos momentos de angustia porque no sabemos en qué momento se pueda venir el cerro encima y obviamente perder vidas humanas. Ante un posible panorama devastador, exigen una pronta solución. Hemos visto cómo pavimentan calles, cómo van a zonas de alto nivel. Ahí sí van a trabajar, pero a estas zonas vulnerables simplemente se nos desatiende y se nos deja la deriva. Entonces solicitamos que realmente vengan y vean la situación tan grave que está antes de que realmente esto sea una desgracia en donde se pierdan vidas humanas. La importancia aquí de la cultura de la prevención, tanto para nosotros como ciudadanía como para las autoridades. Si vemos que es una zona de alto riesgo, que puede sufrir inundaciones, deslaves, sin fin de cosas que pueden venir con la naturaleza, hay que tener muchísima precaución. En este caso, bueno, pues directamente a las autoridades Lía Limón García, alcaldesa de Álvaro Obregón y también para Miriam Urzúa Venegas, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Hay que tener mucho cuidado al respecto de esta situación.